hola muy buenos días soy albert muchas gracias por pasaros por mi canal parece que estamos trabajando contrarreloj y hoy toca presentaros el mes de enero en mi bullet journal me quieres seguir pues no te pierdas este vídeo antes de nada os quiero comentar que en mi página web tenéis un buen surtido de doodles para aplicar a vuestro bullet para este mes de enero he decidido decorarlo con temas florales pero más de la época que no de verano evidentemente es por eso que me veis dibujando muchas hojas y me veréis en el interior dibujando muchos espinos ya sabéis que el bullet journal es una herramienta muy viva y que siempre está cambiando y lo mejor es que está cambiando por nuestro bien porque lo podemos adaptar siempre según nuestras necesidades como podéis ver también el color que me va a acompañar durante este mes es este color turquesa tan y tan agradable y a la hora frío así que voy a empezar este mes con un mes a vista para que todo lo que vaya sucediendo y necesitando durante este mes lo vaya escribiendo en este calendario le voy a añadir la nota de color con este color turquesa y también unos doodles que he escogido para este mes de enero en esta ocasión he dedicado mi siguiente página a hacer un calendario completo del mes para temas personales de youtube y mi future log la idea es que me interesa tener todo esto en una misma página vista para poder ir chequeando todo lo referente a mi agenda fijaros que en el margen superior derecho he hecho un pequeño calendario y en la parte inferior voy a hacer un tracker para youtube y un tracker para instagram me podéis buscar y localizar en mi cuenta de instagram con el arroba alberte medorka inc y con los guiones bajos la siguiente página y continuando con la misma decoración la he dejado para ideas de youtube y en la siguiente y para que todo me quede a vista la programación de mi canal de youtube continuando con la publicación de los vídeos durante los miércoles y los sábados y ya las siguientes páginas están dedicadas a mi semana vista del mes ya sabéis que en cada página me gusta dejar un espacio aunque sea pequeñito sobre notas importantes es un espacio que yo pueda usar para hacer mis notas aunque no estén agendadas al final de mi semana vista he dejado un pequeño espacio media hojita para las cositas de mikel y todo lo que le incumbe a él para llevar un poquito su agenda y al final en la última hoja siempre dejó un espacio para los temas que me quedaron pendientes y he puesto que me emigran para febrero bueno espero que os haya gustado el día de hoy si estáis animados a seguirme voy a publicar cada mes mi planea conmigo espero que os haya gustado el vídeo si es así os apreciaré mucho vuestro like si es la primera vez que pasáis por mi canal suscribiros para no perderos ningún vídeo que paséis un feliz año y nos vemos en nuestro próximo vídeo vídeo